Quiero darle la bienvenida a nuestra experta, Julia Gómez. Julia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú? Todo bien, pues mira, afortunadamente siguen llegando personas, así que, pero bueno, muchos llegaron desde temprano, así que, pues yo los quiero dejar con Julia, por favor pregúntenle lo que necesiten. Pueden abrir su cámara y su micrófono, ustedes deciden si quieren participar, si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano, por favor, solo tengan cuidado porque al final si lo dejamos abierto, pues es incómodo para los demás. Entonces, por favor, aprovechen mucho la experiencia de Julia, todo el conocimiento que tiene. Yo los dejo y al final les cuento mucho más acerca del BEDU. Adelante, Julia, es todo tuyo, bienvenida. Muchísimas gracias. Les gustaría conversar por aquí, conversar por chat. A ver, creo que Aldo. Juan. Ok, si quieren. Hola, sí Juan, ¿cómo estás? Ok, va. El que cayó a Torga, entonces Eduardo nos ha dicho que es mejor chat para él. Entonces, si quieren, por favor, ayúdenos a silenciar su micrófono para que no haya interferencia entre micrófonos. Ok, gracias. Súper. Ok, entonces, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Bonita noche, bonita tarde. Hoy vamos a hablar de la mentalidad design thinking. Nuestra agenda consiste de, me voy a presentar para tener un poquito de contexto, quién anda de este lado. Vamos a hablar del design thinking, un poco de empatía, creatividad, la mentalidad, cómo nos sirve. Nosotros ya aprendimos de design, ahora la mentalidad design thinking y actividad. Vamos a intentar abordar todas las preguntas, si llegan a tener, si voy muy rápido, aquí en el chat me preguntan y con gusto aquí me voy turnando. Entonces, aquí, pues primero que nada, mi nombre es Julia Arisbet Gómez Gámez. Yo estudié negocios y comercio internacional con especialidad en marketing y máster en innovación social. A mí me encanta todo este tema de seguir aprendiendo, educación continua. Soy consultora en emprendimiento social y transformación digital. Y hobbies, me encanta leer y aprender. Siempre estoy aprendiendo. Me gusta aprender cosas que no voy a implementar, pero me sirve como para agarrar más ideas. Y justo me gusta invitar a pensar fuera de la caja y ver los retos desde otro matiz. Este tipo de mentalidad, pues básicamente lleva todo el tinte de design thinking y ahorita se van a dar cuenta. Para empezar, me gustaría ponerles un pequeño video para que vean cómo ha cambiado el diseño a lo largo de los años. Levánteme la mano, por favor, o un emoji. ¿Quién recuerda las primeras computadoras? ¿Quién tuvo una computadora? Igual todavía existen de escritorio, pero como alguna computadora grande o un calendario. Levantaron la mano a Alonso, calculadora, calendario, cámara, así como todo lo que teníamos que tener para que cumplieran funciones. Funciones que actualmente tenemos en nuestro celular. Ok. Ana, gracias. Vamos a ver un breve video para que vean un poco a lo que me refiero. Gracias, Eduardo. Y... Bueno. ¡Gracias! Ana, ¿nos puedes platicar qué vimos en este breve video? Voy a usar el audio. Sí, sí, sí. Buenas noches. Sí, cuando les hable pueden usar el audio. Realmente lo que vemos es que todo lo que anteriormente teníamos en un escritorio físico, por decirlo así, se fue pasando a lo que hoy es una nodo, una PC, ¿verdad? Entonces, es como que esa evolución... Y hoy tenemos, digamos, digamos, todas las herramientas en un solo lugar, con menor espacio y con mayor rendimiento, por decir así. ¿Justo? Mejor no lo pudiste haber dicho. Muchísimas gracias. Todo lo que nosotros teníamos que tener en un escritorio, ahora lo tenemos en nuestros dispositivos móviles. No se ve por el fondo, no se ve por el fondo, la computadora, una tableta digital y todo está en la nube. Cada vez es más rápido. Y justo, porque les pongo este video, porque el cambio nunca volverá a ser tan lento. Antes pasaban años para que hubiera innovación. Años. Cinco años, diez años, veinte años, se probaba la tecnología, pasaba por muchos procesos y de a poquito se iba implementando. Bueno, ahora estamos en un tiempo que justo en pandemia pudimos ver. En pandemia hubo una aceleración en adopción en tecnología equivalente a veinte años. Entonces, necesitamos acelerar nuestro proceso mental. ¿Por qué? Porque como toda la tecnología y todos los sistemas ya están creciendo a una manera realmente rápida, nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces, básicamente, ¿qué es esta metodología? Aquí la pregunta es, ¿qué es Design Thinking? Aquí me gustaría, por favor, que entren al siguiente código. Pueden copiar el link o pueden, les pongo aquí el link en el, déjenme ver si lo puedo ver. ¿Le toma foto con su celular al código? O igual les comparto ahorita el link. Déjenme un segundo. Aquí se los pongo. Y ponemos, por favor, ¿qué es para nosotros Design Thinking? ¿Qué se nos puede ocurrir que sea? Tenemos un minutito. Vamos a ver, aquí. Ya estamos poniendo análisis de usuario. ¿Qué más puede ser Design Thinking? Sí, se ve la pantalla con todas las respuestas. Se me pueden poner en el chat, si se ve, por favor. Ok, supondré que sí. Aquí estamos diciendo que Design Thinking es una metodología. Habla de agilidad. Habla de creatividad. Habla de centrarnos en el usuario. Temas de diseño. Pensar libremente. Pensar diferente. El usuario en el centro. Habla del futuro. Habla de flexibilidad. Habla de ser, de pensamiento rápido. Habla de solución de problemas. Diseñar lo que se piensa. Imaginación. Entonces, estamos muy bien. Entonces, vamos otra vez a la otra pantalla. Y tenemos nosotros aquí que Design Thinking es un proceso iterativo para abordar un conjunto de problemas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a pensar en los problemas de maneras creativas. Entonces, nosotros vamos a buscar soluciones innovadoras mediante un proceso, mediante un método para poder venir y decirle al mercado, oigan, aquí está una solución que no se había probado anteriormente. ¿Por qué no se había probado anteriormente? Porque no habíamos tenido este abordamiento de forma. Lo veo pensando lógicamente y lo veo también pensando creativamente fuera de la caja. Entonces, entre más lleguemos a pensar en un problema, más soluciones creativas e innovadoras vamos a conseguir. Y bueno, ¿cómo empezamos nosotros a pensar en el Design Thinking? Primero que nada, nosotros tenemos que pensar en la innovación y en identificar un reto. Un reto es un problema que nos tiene que enamorar. Por eso están estas personas así. Realmente nos tenemos que enamorar del problema y no de nuestra solución. Porque si yo vengo y les digo, te vendo una taza de café, yo no voy a estar pensando si ustedes tienen sed, si ustedes quieren despertarse, si ustedes, todos los, lo que soluciona un café. Yo nada más quiero venderles la taza. Entonces, no estoy pensando en su problema y en las formas en las que yo lo podría resolver de forma creativa. Simplemente estoy pensando en mi solución y no me va a llevar a ningún tipo de innovación. En un pasado, la sociedad estaba acostumbrada a ver el trabajo como siembras, recolectas en tema de agricultura, casas en tema de ganadería, trabajas en la industria, trabajas en procesos de vengo a la maquila y ensamblo todo el día. Y entre más trabajabas, era mejor visto. Ahora estamos en unos tiempos en donde entre más utilices tu cerebro para pensar de formas creativas y ágiles, mejores retornos traes. Entonces, sí necesitamos cambiar la forma en la que pensamos. Antes era, pues te tengo que vender porque esto hice y ahora es, a ver, ¿qué problemática tienes? Entonces, platícame, desarrolla para poderte entender y solo a partir de eso, venir con una solución. Entonces, ¿cómo empezamos? Viendo, ¿qué es innovar? Innovar, muchas veces lo confundimos con creatividad. Innovar es aportar valor. Necesitamos aportar valor de distintas formas. Innovar no es, voy a inventar la gran patente, voy a hacer algo que nunca nadie había hecho. No, es simplemente voy a pensar de formas creativas, entiendo el problema de las personas y soy creativa para encontrar una solución para las personas. Recuerden, siempre tenemos que pensar en el usuario, el usuario en el centro. Y aquí yo les pregunto, me ponen por favor en el chat, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Aquí vamos poniendo en el chat, por favor. ¿Qué fue primero? La gallina, la gallina, el huevo. El huevo, la gallina. Es un círculo vicioso, sin huevo no tenemos gallina, sin gallina no tenemos huevo. No nos vamos a ir a la biología, no nos vamos a ir a Darwin, simplemente es un ejemplo, gracias a los que participaron, es un ejemplo para mostrar que aquí tenemos que tener muy en claro qué es primero, la idea o el usuario. Hasta ahorita lo que llevamos, digan por favor, ¿qué creen que es primero? ¿Mi solución o la persona que tiene el problema o el reto? Gracias Pablo, gracias Débora, gracias Ligia, gracias Eduardo, gracias Mónica, gracias Ana. Justo, el usuario. Siempre tenemos que pensar en el usuario. ¿Cómo vamos a encontrar el usuario? ¿Cómo vamos a encontrar el problema a resolver? Lo que se recomienda es acercarnos a las problemáticas globales que se engloban en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Estos son un conglomerado de 17 objetivos que agrupan todas las problemáticas que ustedes crean que tenemos, van y caen en alguno de estos 17 objetivos. Hay problemas, hay soluciones que abarcan distintos problemas. Entonces, está muy interesante porque no atendemos a solo un problema, atendemos a varios. Y la teoría es que mínimo mi solución impacte a 10 millones de personas. Que mínimo 10 millones tengan ese problema. Gracias Eduardo, aquí tenemos un link a la página oficial. La recomendación es que se den un clavado, guarden esta página y revisen a conciencia los problemas. ¿Por qué? Porque necesitamos apasionarnos de los problemas. Lo que se recomienda es, leo las problemáticas y elijo tres que me apasionen, tres en las que pueda trabajar. Después de desarrollar, veo, ok, me interesa el tema de la educación, me interesa el saneamiento de agua, me interesa la vida marina, la vida submarina. Y después de ver cuáles me interesan, tengo que hacer un análisis de en cuál yo sí podría impactar. Doy clases, entonces sí puedo impactar en educación de calidad. En el tema del agua, podría cambiar mis hábitos de comprar botellas y ando con mi termo en todas partes, pero tal vez no soy la mejor para crear una idea industrial. Y en la vida submarina, la verdad, desconozco totalmente. Entonces, muy probablemente, vida submarina la tengo que dejar de lado. Y me centro en dos. Entonces digo, ok, educación y agua. Esta sugerencia es para apuntar a un problema y ya que abrazaste el problema, perfilas al usuario. Por ejemplo, yo digo que voy a trabajar en el tema de la educación. Entonces, yo veo que en México, si quieren ayudarme con el micrófono, creo que aquí hay un micrófono. Gracias. Me voy al tema de la educación, por ejemplo. Entonces, ya que yo identifiqué la problemática, digo, bueno, en la Sierra de México no hay acceso a internet y la educación se está dando vía internet. Perfilo un usuario. Ahorita vamos a llegar más allá y vamos a ver cómo se perfila este tema de ya vi el problema, ahora veo a la persona que tiene el problema. Y ya cambia. Pero aquí es, pasamos de lo global, de que impacte a 10 millones a lo veo en un usuario. Le pongo cara, sentimientos, valores y con eso trabajo. Te espero haberte podido contestar, Juan. Entonces, ¿cómo le hacemos? Innovación centrada en el usuario. Esto quiere decir siempre teniendo en cuenta al usuario. Ya me enamoré del problema. Ahora le pongo nombre a la persona que tiene este problema. Si quieren, me pueden ayudar a apagar el micrófono. Hay alguien con micrófono, pero no sé quién. Si pueden checar si su micrófono está encendido para que le pongan silencio, por favor. O equipo B2, ¿me puedes ayudar, por favor? Creo que ya, ok. Esto es de entrada cuando de plano no tenemos clara la problemática. De preferencia, si tú ya tienes clara la problemática, ven a los dos ODS y valida que sí tengas una problemática. Por ejemplo, yo puedo decir, yo considero que un problema grande es que las personas que tienen celular no tienen un soporte flexible para poner su celular. Se me ocurre crear un colchoncito como una esponja donde yo pueda poner mi celular y que brinque. Tal vez mi solución no va hacia un problema, tal vez va una consecuencia de un problema. Entonces, por eso es importante bajarnos hasta las problemáticas y ver si realmente cae en un problema. Entonces, sí les recomiendo, si ya tienen una solución en mente, bajarnos, olvidar así mente en blanco y voy, veo los objetivos, veo en cuál creo que cuadra y ya, sigo el proceso. Aquí es ingeniería en la inversa, porque normalmente estamos acostumbrados, allá tengo el producto, toca vender. Aquí es al revés, es voy a la problemática, empatizo con el usuario, hago un proceso y ya saco una solución. Entonces, innovación centrada en el usuario es todo lo que vamos a hacer, va a ser centrado en generar empatía hacia un alguien. Esta persona puede que de momento realmente no exista, va a ser alguien que nosotros vamos a creer que existe. Vamos a tener una hipótesis y sobre esa hipótesis vamos a trabajar. El tema aquí es que de momento los ODS es la referencia más aceptada a nivel internacional. Ahorita hay una agenda global de los 2030 que mi recomendación es si céntrense en los ODS, les va a abrir muchísimas puertas. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué no estás abierto a los ODS? Ajá, pero ¿por qué no te gustan? Quisiera saber para poderte apoyar. Si quieres poner el micrófono. Sí, sí. Vamos a ver un rato en el parque con los niños. Más que que no me guste, es que me genera un poco de, no sé, de fricción, podremos decirlo, porque, bueno, vengo de mi background en el mundo de agilidad y eso, y normalmente no estamos como casados, por así decirlo, con una solución. Entonces, por eso consultaba. Hay otro canon, digamos, al que uno se pueda adherir para hacer esa validación de la problemática. O sea, honestamente sí había leído o escuchado algo sobre el design thinking, pero nunca tan amarrado o relacionado con el ODS. Ok. Realmente, en el design thinking y en todas estas nuevas metodologías, no hay como tal una premisa de, tienes que seguir esta línea. Si tú me dices, ¿sabes qué? ODS no me mueven, siento que le falla por ahí, y encontraste otra forma de ver un problema y validaste de raíz que realmente es problema, no hay tema. Si llegas a estar en alguna convocatoria, te pueden preguntar a qué ODS estás alineado, entonces sí sería cuestión de saber comunicar, no, no son ODS, ese es otro tema. Pero sí, mi recomendación es agárrales un poquito de cariño, al principio sí está complicado, pero después ya dices, bueno, pues sí, al final es, no sé, educación, ciudades sostenibles, trabajo digno, igualdades. Entonces, entonces, cualquier problema cae ahí. Les digo, no es casarse como tal, es simplemente, sé que mi problema cae en un numerito, ¿va? Entonces, el mapa de empatía básicamente es, ubico a un usuario, le pongo yo ya cara y personalidad. Este usuario, nosotros de entrada lo inventamos, nosotros suponemos. Después vamos a salir al mercado a validar. En este momento, yo supongo que mi usuario es esta chava, que vamos a poner una problemática. Pongan aquí en el chat una problemática, que se les ocurra. Quien quiera poner. Ok, ¿y cuál sería el problema que tienen? Ok, suponemos que el problema de esta chava es que llega tarde a su trabajo. Por infraestructura de usuarios de internet. A ver. Alguien más ponga una idea, a ver qué podemos formular. Tenemos, siempre llega el trabajo tarde y por infraestructura de usuarios en internet. Una más, una más. Vamos a suponer que esta chava está aprendiendo a programar porque quiere cambiar de trabajo. Quiere mejorar sus ingresos porque se enteró que ganan en dólar. Y tenemos estas dos premisas. Siempre llega tarde a su trabajo. Tiene pobre infraestructura en internet. Y vamos a decir que es una mujer ama de casa con dos hijos en educación primaria y educación secundaria. Entonces ya, la imaginamos. ¿Qué pensamos que ve esta persona? Esta persona en su entorno, con sus amigos, el mercado, sus vecinos, su familia. Pues tal vez ve que su familia tiene un cierto grado de dificultad para llevar las labores de la casa. Sus hijos le dicen, mamá, otra vez no hay internet. Ve en internet o en videos en YouTube que la gente dice, en tres meses aprendí a programar, me superé y ahora gano en dólares. Ve que su vecino remodeló su casa, que compraba un carro nuevo, que se fue en de ocasiones. Todo esto lo está viendo. También ve que su casa pues ya se le está cayendo la pintura, que su carro ya está viejón. Que su internet es muy lento. Que una vez le tocó hacer una prueba para una beca en tecnología. Y se quedó sin internet y se quedó sin la beca. Entonces, ve todo eso. ¿Qué oye esta persona? Muy probablemente, recuerden, esto lo estamos suponiendo. Muy probablemente oye que sus hijos se quejan, que sus hijos dicen, pues yo creo que somos pobres porque mis amigos se la pasan de fiesta, siempre andan estrenando cosas, estrenaron en la mochila, traen tenis nuevos. Y pues nosotros, aquí lo mismo de siempre. Escucha que su hijo de secundaria está queriendo quinceañera, pero pues muy probablemente no hay dinero para eso. Escucha que su mamá le dice que debería de exigir mejores prestaciones en el trabajo. Que debería de cambiar de carro, que debería de remodelar la casa. Escucha todo esto, todos los días está escuchando. ¿Qué piensa y qué hace esta persona? Tal vez piensa que qué raro, porque era la mejor en su escuela. Era muy estudiosa, siempre le echaba ganas, conseguía becas, entonces qué raro que no le esté yendo como se le prometió. Si estudias, te va a ir bien, entonces como que también, pues qué hace, intenta seguirse educando. Está viendo si entra a hacer la maestría, la educación a la universidad pública. ¿Qué dice y qué hace? Pues dice que la verdad le echa muchas ganas, que no es su culpa que el internet esté lento, que ya habló a la compañía. ¿Qué hace? Pues habla a la compañía, averigua de qué maneras puede mejorar su forma de vida. Y pues allá anda echándole ganas, se desvela, toma cursos, ve videos de programación en YouTube. Entonces, pues allá anda echándole ganas. Los esfuerzos y los resultados. Esfuerzos vienen siendo, ¿qué obstáculos tengo yo para alcanzar mis resultados? Entonces, sus resultados es cómo esta persona mide el éxito. ¿Qué es el éxito para ella? Tal vez para ella el éxito sería sentir que sus hijos están orgullosos de ella, ganar en dólares, tener una mejor calidad de vida, poder viajar una vez al año, cambiar de carro cada dos años, remodelar su casa, que le mejoren el salario, que le den más vacaciones. ¿Qué esfuerzos tiene? ¿Qué obstáculos? Muy probablemente en la empresa donde trabaja, ve que suben otras personas, sube gente más joven a puestos de dirección, sube gente familiar del dueño, y ella no, ella se queda en su mismo puesto. Entonces, eso también genera frustración, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí yo, en esta premisa de no la conozco, nomás pusimos una foto, ya nos imaginamos a esta persona, ya nos estamos poniendo en los zapatos de ella y a partir de esa empatía podemos generarle una posible solución. Pero primero tenemos que pasar del mapa empatía al perfil de usuario. ¿Qué quiere decir? Primero empatizamos con una persona y ahora esta persona puede ser nuestro usuario o nuestro cliente. y el usuario puede ser nuestro cliente. Entonces, ¿cómo cambia esto? Esta migración. ¿Qué actividades clave hace esta persona en las cuales nosotros, con nuestra solución, podamos beneficiarla? ¿Qué frustraciones tiene esta persona y qué alegrías tiene? Entonces, básicamente es así. Las actividades es las tareas que esta persona intenta resolver todos los días, ya sea en su vida personal o en su vida laboral. En el caso que tenemos, tal vez esta persona, sus tareas son entrar a internet, trabajar y que sus hijos salgan adelante. Pero de esas, ¿cuál nos interesa a nosotros? Recuerdan que habíamos visto que podíamos agarrar varios problemas. Ah, pues voy a agarrar el problema en el que yo pueda trabajar. Puedo trabajar en el de internet. Ok, le vamos a generar una solución de internet. ¿Qué problemas, qué actividades tiene esta persona? Tiene que entrar a internet por varias horas y que sea rápido. ¿Qué frustraciones tiene esta persona? El internet es lento, no alcanza para todos en la familia y es muy caro y no hay en toda la zona. ¿Cuáles son sus alegrías? Las alegrías es, ¿qué le gustaría conseguir a esta persona? Pues a esta persona le gustaría tener una buena experiencia navegando en línea. Tal vez tiene un celular que no le alcanza el espacio. Me mandan un video y pues no lo puedo ver porque no lo terminé de cargar. Gracias. No, no se pudo cargar porque no tengo espacio. Entonces, ojo aquí. Lo que perfilamos del usuario lo empatamos con nuestra solución. Repito, lo que perfilamos, nada de lo que dije aquí no vamos a poder solucionar acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos con un mapa de valor? ¿Cuál es nuestro producto o servicio que nosotros ofrecemos? Acorde a lo que venimos hablando, nosotros podríamos decir que le vamos a ofrecer mejor línea de internet, algún programa más flexible para que tenga sus datos en la nube y que su celular no se quede sin espacio. Tal vez le vamos a ofrecer, ¿qué más le podríamos ofrecer? Cambiarle todo el cableado adentro de su casa para que sea más rápido el internet. Algo que nosotros podamos hacer. Producto o servicio. Aliviadores de dolor es la iguala a las frustraciones. Si esta persona decía que tenía internet lento, no tenía espacio y no había en toda su casa, le tenemos que dar una solución que lo mitigue. te damos mucha banda ancha en toda tu casa y no te quedas sin espacio en tu celular. Y el generador de alegría es nuestra magia. ¿Qué podemos hacer para que esta persona diga ¡Wow! Por ejemplo, si nosotros compramos un celular, la premisa sería necesito hablar por teléfono con que marque porque me van a marcar, me sirve mi celular. En cambio, si el celular dice ¡Ah, bueno! ¡Marca! Pero para sorprenderte te voy a poner una cámara y filtros. ¡Wow! Entonces me generó felicidad porque yo me quería divertir con él o sorprender y pues esos filtros me generaron esa alegría que no está aliviando un dolor, me está generando una alegría. Entonces todo lo igualamos y se ve de la siguiente forma. Actividades clave nuestra propuesta. Frustraciones, aliviador de dolor. Alegría, creador de alegría. Esta es una propuesta, es una canvas de propuesta de valor que después se aplica al modelo de negocios. De momento nosotros no vamos a ver el modelo de negocios, nos quedamos aquí en nuestra propuesta de valor. ¿Cómo hacemos una propuesta de valor? Para hacer una propuesta de valor nosotros tenemos que generar ideas. Para ello debemos de pensar de forma divergente y convergente. De lo más lógico posible que podamos, pero iterando con lo más creativo y racional y conectando puntos que no tengan que ver para poder encontrar algo interesante por ahí. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay una serie de herramientas que nos van a servir. Los sombreros de la creatividad es una metodología que nos dice si nosotros como equipo o individuos hacemos hacemos el supuesto de que nos ponemos un sombrero de un color cada color tiene ciertas características. Entonces vamos a tomar la personalidad de esa característica y eso nos va a ayudar a pensar diferente de lo que haríamos normalmente. paso a ser un ejemplo. Alonso ¿estás por aquí? Alonso López Sí, aquí estoy. Ok. Alonso te voy a decir personalidades y tú me haces decir cuál es la que es mayormente lo que haces normal. ¿Va? ¿Va qué va? Positivo negativo persona neutral persona que se centra en los datos persona que es sentimental persona que ve todo estratégicamente como el líder de una orquesta persona creativa de los seis que te dije ¿cuál crees que es el que predomine en tu actuar? Yo creo que soy emocional y creativo una de esas dos yo creo que más emocional ok eres emocional va entonces te va a tocar ser una persona eh vas a ser una persona negativa todos están ok es el sombrero negro acuérdate de tu sombrero ahora vamos con Juan Juan Cortés andas por aquí ¿cuál predominante positivo negativo creativo estratégico neutral centrado en datos el verde ok eres muy creativo ok te vas a ir a los datos puros datos y tenemos aquí Aldo andas por aquí Aldo Hernando por aquí ok gracias Aldo Pablo bueno nos quedamos con Eduardo yo tengo una pregunta escuché que mencionas estratégico ese ¿qué color es? el estratégico es el azul es como el director de una empresa ¿y ese en qué se enfoca? me puedes decir tu nombre porque no me aparece aquí ah Daniel ok Daniel bueno el estratégico es como si tú tuvieras vista panorámica de todo el ecosistema entonces una persona con mirada panorámica tú ves todo eres la persona que va a ser estratega les voy a mostrar cómo funciona esto si yo me pongo el sombrero verde y tenemos una problemática yo voy a ser muy creativa yo voy a decir ¿sabes qué? se me ocurre que ahorita vamos a inventar una hamburguesa con salsa de color alegría y las vamos a vender en redes sociales eso es lo que yo supongo porque la gente tiene hambre y la va a comprar entonces necesito que el que tiene el sombrero negro venga y me diga qué puede salir mal de nuestra idea ven por favor sombrero negro sombrero andes por aquí se nos fue sombrero negro sombrero blanco ese soy yo creo ¿verdad? son de los datos ok sombrero blanco tú nos tienes que decir todos los datos así super datos qué información tienes Inegi gente que le gusta la hamburguesa que van a decidirse a nuestro producto porque el nombre está muy creativo no te sigo fíjate entiendo el planteamiento de la hamburguesa sabor a alegría pero yo soy parte de qué del equipo de validación o tú eres parte de nuestro equipo y yo te estoy diciendo que creativamente vamos a hacer una hamburguesa con salsa sabor alegría que puede salir más ok que puede salir más tú te agarras en los datos perfecto pero no mal negativamente o sea tú me vas a decir ah fíjate estos son los datos la gente para decidir comprar una hamburguesa en que se centra entonces te diría te diría que necesitamos revalidar datos que tenemos porque los preliminares nos arrojan de que estas personas o nuestros clientes que están comprando estas hamburguesas normalmente solo las estamos vendiendo en la mañana antes de mediodía y pues necesitamos que la gente haga salida de su trabajo o al mediodía que hacen sus almuerzos pues nos compren porque también para eso estamos targeteando pero sí estamos observando nuestro dato ese dato curioso así que tendremos que que ser más auspiciosos en eso ok gracias y ahora un sombrero rojo sería así yo creo que las personas nos comprarían la hamburguesa porque me acuerdo cuando yo iba al McDonald's de chiquita era muy divertido comprar hamburguesita y que me saliera en la cajita feliz un juguete entonces yo relacionaría la salsa con la alegría de estar en familia y que padre entonces es como muy apapachador muy romántico el rojo llega el negro y el negro es negativo el negro diría a quien le importa cómo se llama una salsa nunca he sabido cómo se llama una salsa nomás me como la hamburguesa entonces ni al caso tu idea todo mal nadie nos va a comprar esto es un fracaso llega el amarillo que es el optimista y va a decir no 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 tranquilos el amarillo el amarillo le va a decir no 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 veámoslo positivamente ahorita hay muchas personas que les gusta todo este tema de diferenciador subir a redes que probaron cosas nuevas entonces vamos a hacer una excelente campaña de marketing resaltando las bonanzas de nuestra salsa por ejemplo entonces aquí es donde ocurre la magia del azul el azul ve todas las aristas y el azul dice a ver a ver tenemos estos datos que nos da el blanco el rojo entiende al usuario el negro muy bien está viendo por donde no para cuidarnos de riesgos el amarillo pues hay que apoyar pues dice que sí porque también hay que tener optimismo sino nada nada podríamos empezar y el verde pues se le ocurrió porque es creativo se le puede ocurrir otra cosa también entonces según toda la información que tenemos estratégicamente decide el rumbo entonces con todos los sombreros si nosotros nos ponemos esos sombreros a manera personal o en equipo hacemos que empecemos a pensar de manera fuera de la caja porque cuando les empecé a dar sombreros yo les preguntaba ¿cómo actúas tú normalmente? si actuamos de la manera que actuamos normalmente ahí voy Daniel no vamos a salir con ideas nuevas porque va a ser lo mismo si yo soy una persona negativa voy a decir no así no se hace si me dicen pues te reto a que uses el sombrero positivo voy a buscar las formas de que sí se hagan porque es un reto ¿Daniel? entonces para ver si estoy entendiendo pones este tema de seis sombreros para pensar para identificar qué tipo de sombrero usa cada integrante de tu equipo y así formar un equipo interdisciplinar puedes si puedes utilizarlo para formar equipo interdisciplinar y también para si tu equipo no es interdisciplinar hacer que empiecen a tener estos ejercicios creativos y ejercicios por ejemplo ahorita nosotros ya traemos una idea y decimos nos trabamos ya no hay para dónde hacerle ¿saben qué? hay que agarrar los sombreros en un ejercicio aquí está mi sombrero rojo lo pienso mi sombrero azul lo pienso de otra forma entonces son ejercicios mentales que nos ayudan a hacer nuevas conexiones ¿sí? entonces es que capaz ahorita no lo cachemos tanto pero igual eventualmente con la práctica dices bueno me voy a poner pesimista porque ando muy positivo bueno me voy a poner el rojo porque ando muy para los datos y tengo que pensar más en el usuario sí Eduardo pregunta que si fue para evitar sesgos justo no tenemos en esta presentación el tema de sesgos pero se los platico todos tenemos algo que se llama sesgos cognitivos es una forma en la que el cerebro ahorra energía y nos da la información que quiere que veamos entonces no todos somos portadores de la verdad y si yo soy una persona ultra positiva siempre voy a tener el sombrero amarillo si me dicen Julia pero en verdad piensa el peor escenario posible de tu emprendimiento yo voy a decir no no hay peor escenario ¿por qué no? porque siempre yo he sido positiva y siempre todo ha salido bien entonces puede que me esté sesgando necesito ampliarme como dice su compañero o consigo alguien en mi equipo multidisciplinario para abrirme miras o yo misma me pongo los sombreros y veo otras formas de ver el problema y la solución y bueno esto es el de sombreros si quieren más a detalle hay mucha referencia videos blogs y este libro que es el que trae la premisa y podemos pasar a otro que es el árbol de problemas aquí nos muestra un ejemplo de cómo nosotros vemos los problemas nosotros por lo general vemos el efecto vemos ya la parte de arriba del árbol y no estamos viendo el problema causa siempre es muy importante que nosotros nos vayamos a la raíz para saber realmente si nuestro problema si es problema o solo es un efecto del problema aquí viene un ejemplo de personas que no se están inscribiendo a la escuela nosotros podríamos decir el problema es que los alumnos ya no se inscriben a la escuela pero realmente si escarbamos nos vamos a dar cuenta que los estudiantes ya no se están inscribiendo porque se están dando cuenta que hay mucho procedimiento burocrático o el personal no es capacitado y si no se arregla el problema de raíz la escuela va a seguir teniendo ese problema de no hay reinscripciones si nos vamos a otro ejemplo está el diagrama de Ichikawa aquí es como un pececito donde ponemos nuestro problema y vamos poniendo causas entonces nosotros vamos desarrollando mi problema y las causas que le atañen entonces esta es otra forma de nosotros ir viendo ok yo pensaba que esto era el problema pero estas causas se tienen que atender y hay otro método que se llama los cinco por qué si nosotros atendemos una pregunta yo digo el problema es que los alumnos no se están inscribiendo entonces la primera pregunta sería por qué los alumnos no se están inscribiendo y yo contesto los alumnos no se están inscribiendo porque la las carreras que tenemos no son interesantes y formulo la siguiente pregunta a partir de esta respuesta por qué a los jóvenes no les parecen interesantes las carreras que tenemos o por qué los jóvenes no se están inscribiendo porque las clases lo mismo entonces contesto y otro por qué contesto otro por qué contesto y otro por qué y ahí en el quinto por qué nos va a salir nuestra causa principal este es un ejercicio tal vez ustedes dicen oye pero llegué al quinto y había más por qué es fabuloso oye llegué al tercero y en verdad ya no había por qué está bien entonces no es tajante sin embargo es promedio que con los cinco por qué podemos llegar a una raíz más sólida y bueno en el método de design thinking hacemos un tipo de brainstorming lluvia de ideas y lo bajamos a un método iterativo que puede estar regresando lo primero que hacemos que ya platicamos fue empatizar empatizo con el problema defino cuál podría ser mi solución ideo mi solución y hago un prototipo de algo mínimo viable y después bueno durante tal vez cuando estoy en un proceso tal vez estoy en idear y digo creo que este problema no es problema o no podré chambear en él me regreso me regreso a definir o me regreso a empatizar y luego vuelvo y así nos vamos y después de prototipar testeo si nosotros y los invito a hacer el ejemplo el ejercicio entramos a google a buscar design thinking no nos va a salir solo este nos van a salir muchísimos va a haber unos que nos van a llegar hasta prototipar va a haber unos que nos va a salir testear y otros va a haber muchísimos métodos porque repito esto no estar escrito en ley es como te vaya funcionando hay empresas que dicen va entiendo la premisa y le muevo por acá y ya nosotros hicimos nuestro método nos funciona perfecto son sistemas que se van diseñando sobre la marcha entonces ya pasamos por empatizar ya definimos ya ideamos y nos vamos a prototipar cuando nosotros prototipamos hacemos un ejemplo ya sea visual ya sea mecánico o manual de lo que queremos lograr como queremos que nuestra solución funcione y la pueda utilizar la persona para esto necesitamos que cumpla con tres premisas si nosotros creamos algo o tenemos pensado crear algo tiene que contar con viabilidad factibilidad y deseabilidad entonces ¿qué es esto? deseabilidad básicamente es saber si las personas desean nuestra solución si volvemos al ejemplo de la salsa en las hamburguesas muy probablemente ahí ya no necesito hacer mi salsa porque la gente no necesita una nueva salsa para las hamburguesas no resuelve ni un problema me voy a los ODS y no hay problema que resuelva no hay entonces voy y les pregunto a las personas en tu hamburguesa ¿qué necesitas? y nadie me va a decir salsa de la alegría nadie puede que sí una dos tres personas pero no puedo hacer un negocio con o una base de clientes con eso entonces es muy importante que la gente sí necesite y desee la solución ojo puede ser que nosotros pensemos que la gente necesita sin embargo puede no desearla particularmente pongo un ejemplo estuve en un bootcamp de innovación y nos dijeron que teníamos que ir a teníamos que innovar la escoba la escoba que nosotros agarramos para barrer y fuimos con posibles usuarios a ver qué problema tenían teníamos que ir con 20 entonces había personas que nos decían no yo siempre agarro esta pero pues me astillo porque es de madera o agarro esta y se rompe el como que hace mucha fricción abajo y se rompe el mango compro una que le puedo cambiar el mango y ayudo al medio ambiente y cada quien tenía como sus sus productos estrella hasta que encontramos una persona que tenía un problema de artritis y dijo que llevaba muchísimos años barriendo y que la verdad le molestaba mucho pues agarrar el mango y dijimos vamos a hacer un mango ergonómico vamos a hacer que gire todos los beneficios entonces ya teníamos una solución vamos con otra persona y nos dice no me interesa y le dijimos señora pero fíjese que para las personas que tengan artritis y nos dijo yo tengo artritis y no me interesa y para nosotros fue uy pero la necesitas como que no te interesa si va a ser ergonómica se va a acomodar a tu mano y nos dijo llevo muchos años 50-60 años haciendo esto no no iría por una solución porque ya ya me acostumbré ya sé hacerlo como lo hago no habría necesidad de pagar más por un producto que no voy a utilizar entonces aquí se cumple esta premisa puede que a nuestros ojos las personas lo necesiten pero eso no significa que lo quieran entonces ahí nosotros tenemos que ver o nos quedamos con la respuesta de esta señora o pues lo hacemos y capaz ella no va a ser nuestra cliente y mucha gente puede no ser nuestro cliente o tomamos nota y vemos que capaz no deberíamos estar innovando por ahí entonces que lo deseen es parte clave y la siguiente es viabilidad en viabilidad tenemos que saber si es financieramente viable por ejemplo si yo quiero innovar en un celular y sé que el celular más caro cuesta 25 mil pesos el nuevo iPhone o 32 mil otra marca y yo quiero innovar y a mí me va a costar 100 mil pesos mandar a hacer 10 celulares 100 mil pesos cada celular muy probablemente no sea un negocio que vaya a ser negocio tal vez me sale muy caro desarrollar tal vez la gente no lo piense pagar entonces tengo que saber si realmente se puede y en factibilidad tenemos que saber si se puede hacer aquí a manera de tecnología y a manera de nosotros como equipo podemos ser un equipo súper positivo y aquí es donde vienen otra vez los sombreros somos el equipo más positivo ¿sabes programar? no no pero aprendo ¿en cuánto tiempo? no pues dicen que en 6 meses pero lo necesitamos para allá voy con un programador oye se me ocurrió hacer esta innovación ¿se puede? y la veo difícil porque se ha intentado es el santo grial y pasa mucho en equipos de innovación traemos las mismas ideas y vamos y le preguntamos a alguien y te dice experto en la materia y te dicen tu problema es el santo grial por ejemplo antes de pandemia había muchos intentos de innovación con las consultas en a distancia consulta de doctor nutriólogo psicólogo entonces cuando tú querías innovar en algún concurso de emprendimiento y venías con una propuesta de psicólogos en línea te decían o doctores y te decían no se puede porque necesitamos ver al paciente en persona y siempre dijeron no se puede no se puede no se puede entonces no era factible tecnológicamente pasa la pandemia la gente ya no puede salir de sus casas o sorpresa se hace factible ahí ya se puede entonces puede que nosotros estemos pensando en una idea innovadora que esté a destiempo puede que seamos el leonardo da vinci de nuestros tiempos dibujando los hombres que vuelan como el avión a destiempo entonces si es muy importante saber si lo que queremos hacer está en buen momento por ejemplo el caso de netflix cuando empezaron netflix no lo empezaron como la plataforma que ya conocemos lo empezaron mandando los dvds a domicilio sabiendo que eventual porque porque la tecnología en esos tiempos no estaba para poner las películas y series en una plataforma en una nube y que mucha gente las pueda usar al mismo tiempo pero sabían que eventualmente la tecnología iba a avanzar y ahí en unos 20 años ya iban a poder hacer negocio entonces tenemos que cumplir con esta premisa deseable factible y viable va hasta aquí cómo vamos mucha información poca información ya me lo sabía si quieren poner en el chat Daniel dice que bien ok todavía no terminó de Juan estamos aquí preguntando ok gracias Juan ok va gracias entonces vamos a hacer una breve actividad necesito que por favor entren a este código QR o al link que tenemos aquí voy a ponerlo aquí ahí está vamos a entrar a este código QR y vamos dice 25 minutos pero yo creo que lo podemos hacer más rápido nos debe de mandar a este ejercicio me dicen si se ve por favor voy a intentar que se ve ahí está aquí nosotros tenemos un lienzo de mapa empatía entonces por favor hay que agarrar si nunca han estado en la plataforma tal vez los mandó y no se veía se mueven intentan mover y encontrar donde hay personas entonces le podemos dar zoom y lo hacemos más grande sobre este lienzo vamos a trabajar como equipo del lado izquierdo nosotros tenemos post-its notitas de colores entonces agarramos notitas el ejercicio con notitas es muy importante que nosotros lo veamos de esta manera la mecánica es tengo una idea la bajo y la escribo tengo una idea la escribo tengo una idea la escribo intentando escribir lo más rápido posible y no pensar que escribí porque si yo empiezo a pensar en redacción me puedo perder tiempo de nuevas ideas doy un ejemplo vamos la actividad es para personas que utilizan plataformas digitales de streaming como Netflix Disney entonces yo pondría que ve esta persona esta persona ve que hay muchas series y no tiene tiempo ahí puse dos ideas podría nada más haber puesto que hay muchas series corto la segunda y pongo otro post-it que dice no tiene tiempo entonces por favor hay que venir aquí con confianza si sentimos que nuestro post-it está muy grande pues lo hacemos chiquitín para que todos nuestros compañeros tengan la oportunidad de poner aunque sea un post-it pero les recomiendo hacer todo el ejercicio para que se queden con la experiencia de llené un mapa de empatía se empieza con B luego oye piensa y hace dice y hace no piensa y dice perdón aquí es dice esfuerzos y resultados entonces lo llenamos por favor tenemos aquí unos breves minutitos y aquí ya están poniendo contenido 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 sin orden ¿qué más? tal vez esta persona ya se dio cuenta que están cobrando más que están quitando sus series favoritas yo aquí les voy a empezar a dar ideas y ustedes ponen lo que quieran tal vez esta persona quiere mejorar su vida ¿qué pasó aquí? ¿quién lo movió? tenemos un problemita déjenme a verlo aquí lo voy a poner otra vez para que no ok ahí está si quieren ponerlo acá abajo más que sí mucho cuidado con que no con que se mueva aquí les voy a poner como que se quieren poner pónganlas abajito que estén como afuera esa flechita nos mueve mucho si quieren sin flecha nada más los post-it aquí aquí ya estamos poniendo paga y no la usa en el paga y no la usa podría ser en qué dice y qué hace el de arriba es piensa y siente una disculpa ahí el copy que oye tal vez oye que sus amigos están utilizando otra plataforma y dice ay no qué cansado ya pues ya pagué una plataforma y ahora están cambiando cada que salga algo nuevo tal vez escucha que otras personas ven la nueva si quieren esta de arriba la borramos ven las nuevas series y pues lo platican en el trabajo y dicen hombre estoy pagando la plataforma incorrecta tal vez esta persona quiere tener tiempo para estudiar y pues no no tiene porque salen cada vez más películas más series más documentales entonces tu tiempo es muy escaso aquí si quieren ya tenemos mucho B vamos a poner algunos algún qué dice y qué hace ya tenemos que estar alguien escribiendo resultados ya están escribiendo piensa y y siente para tener tantito de todo y qué hace esta persona yo ya he dicho voy a cancelar una serie y la verdad una suscripción y la verdad es que al final no la cancelo tal vez dice que va a compartir con alguien que se lo va a pedir a su pareja un minutito más nos falta resultados aquí si quieres nos ayudas a decirnos qué ve esta persona brevemente a ver a ver alguien vamos a ver Daniel según yo estaba compartiendo si si quieres si quieres ayúdanos con el Kevin qué ve esta persona esto es lo que está del lado derecho no paga y no lo usa hay mejores plataformas con más contenido contenido en múltiples plataformas son muchos capítulos para ver no tiene tiempo no tiene bastantes series del contenido que le gustan como documentales acerca de el miedo del medio ambiente la plataforma se trata ok gracias alguien que nos ayude con el que oye si quieres yo sí ok si quieres platícalo todo oye quiere contratar bueno parmon por una nueva serie que sus amigos este está diciendo platicando planes accesibles pero anuales piensa y hace está pensando de cancelar una membresía cancelar por gastos cancelar y volver cuando le interese cambiar plataforma dice y hace platica con sus amigos sobre una nueva serie esfuerzos no le alcanza pagar que puse no le alcanza pagar tantas membresías y resultados busca con sus amigos compartir las cuentas ok 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 super gracias no le alcanza pagar tantas membresías y busca compartir ok super entonces si se fijan aquí nosotros pudimos desde nuestro desconocimiento de este posible usuario poder empatizar dijimos no pues si es cierto ahorita está la de Paramount y sus amigos la platican entonces es muy fácil que nosotros vengamos a estos mapas de empatía a bajar al usuario esta vendría siendo como nuestra hipótesis si yo digo creo que esta persona hace eso y salgo con una solución tendría que acercarme a un posible cliente y preguntarle oye utilizas plataformas si cuánto gastas en cuáles cuánto tiempo al día las usas has pensado en cancelar porque has pensado en cancelar para saber si lo que yo supuse tiene sentido entonces repito esto no está en piedra simplemente son nuestros supuestos aterrizados de una forma muy sencilla para pensar de qué manera desarrollo algo que le pueda ayudar a mi posible cliente entonces ahorita nosotros nos vamos a ir brevemente a unos cinco minutos de descanso se ve la pantalla sí ok gracias se fue cinco minutos ok súper gracias entonces listo y ahora sí la premisa de la noche cómo adquirimos nosotros la mentalidad design thinking todo lo que ya vimos es literal el proceso si nosotros nos queremos dedicar a trabajar en un startup a crear innovación a estar en alguna empresa con metodología ágil vamos a vivir todos los procesos que les mostré previamente pero nosotros desde nuestras trincheras cómo tenemos mentalidad de design thinking necesitamos como ya se mencionó poder unir las fuerzas de entiendo la problemática entiendo las necesidades y deseos de las personas recuerden todo esto no es lo que yo quiera es las personas y soy creativa en las soluciones que les voy a generar a las personas no a la empresa no a los accionistas no a mí a los usuarios entonces si entendemos utilizamos el pensamiento convergente si somos creativos el divergente y ahí andamos haciendo nuestros saltos cuánticos porque es necesario nosotros desarrollar esta mentalidad es necesario porque actualmente estamos expuestos a muchísima más información de la que nosotros podemos procesar si nosotros decimos ahorita voy a buscar información para desarrollar un producto y hasta que tenga toda la información posible empiezo a trabajar muy probablemente nunca vamos a poder trabajar tal vez nos deberíamos dedicar a la academia la investigación y ahí si buscamos toda la información sin embargo si queremos ser directivos de empresas tenemos que dedicar solo el 10% de nuestro tiempo a literatura el resto es hacer a ver que funcionan las cosas y todo va muy rápido desde la tecnología los cambios generacionales ahorita estamos viviendo hay como 5 generaciones juntas millenial centennial generación baby boomer hay como otras dos que me faltan todos estos cambios los tenemos que cachar y la forma de cacharla es tener esta mentalidad y aquí dice todos somos influencers ¿cómo que todos somos influencers? todas las personas se cuentan todo ahorita tenemos al alcance de nuestras manos el poder de hacer viral cualquier cosa entonces el boca en boca es el mejor marketing si nosotros logramos ser unas personas muy innovadoras podremos llegar a los mejores recursos tanto profesional el mejor empleo como las mejores oportunidades ¿por qué? porque somos personas creativas y la creatividad bueno ponemos la creatividad para funcionamiento de un bien mejor y la creatividad vale oro ahorita es muy difícil encontrar gente que realmente sea creativa tenga mentalidad design thinking y sobre todo que cuente con estas características 8 características que nos podrían decir si somos personas con mentalidad innovadora entonces los invito a poner sus manos así como si fuera yo nunca nunca y vemos cuántas de estas tenemos son 8 entonces con que bajemos 8 de 2 diverge y converge recuerden es la forma en la que el pensamiento es lineal y es el pensamiento lógico y el pensamiento creativo si podemos ser personas muy lógicas y muy creativas a la vez bajamos este dedito o lo subimos si queremos para tener 8 arriba sabemos trabajar en equipo con los sombreros podemos generar empatía para trabajar con otras personas podemos con eso subimos el dedo aprendemos del error en esta mentalidad se celebra el fracaso no buscándolo reiteradamente para estar fracaso tras fracaso pero sabiendo que cuando estoy ante un reto hay posibilidad de fracaso y lo voy a abrazar y voy a aprender de él para que no vuelva a pasar o para mejorar pero no sacándole la vuelta se atreve es muy importante atrevernos podemos ser las personas con las mejores ideas con el mejor planteamiento pero sin embargo si no podemos levantar la mano no podemos armar un equipo para que el que es bueno para hablar diga nuestras ideas se van a quedar en una libreta ideas hay muchísimas innovadores es lo que falta entonces supongamos que sí tolerancia a la incertidumbre nuestra etapa por encerrados por el COVID nos debió haber enseñado un poquito a tolerar la incertidumbre denme un segundo entonces la tolerancia a la incertidumbre es sé que tal vez hice mi planeación yo planeé este caminito pero de repente llegué y no había puente y no sé llegar de acá a acá poder tolerar eso poder tolerar saber que no hay un camino de hecho el emprendimiento la premisa es no hay camino y te toca andar entonces puedo tolerarla o quiero un camino ya delimitado no dar nada por sentado ¿qué pasa aquí? si nosotros innovamos si nosotros venimos con una idea y le dijimos a nuestra familia y nos vieron trabajar y le dijimos a nuestros amigos muy probablemente pensamos que ellos nos van a comprar entonces decimos solo necesito 30 clientes para ser rentable y ya tengo estas personas que van a comprar estamos dando por sentado estamos dando por sentado que ya hay mercado estamos dando por sentado que ya hay problema estamos dando por sentado que todo mundo va a querer nuestra solución está mal en verdad tenemos que ajustarnos a datos a ir buscando de maneras creativas entonces somos creativos personas que estamos pensando fuera de la caja uniendo puntos que no tienen nada que ver entre sí disculpen aquí mi entonces el último es prototipar prototipar es yo poder venir con un boceto de mi solución con un mínimo viable yo puedo prototipar desde en una servilleta en una servilleta yo puedo poner el caminito de mi usuario entonces si tengo la creatividad y la confianza en que lo que estoy escribiendo aquí tiene pies y cabeza y puede dar un mensaje ya estoy del otro lado entonces de estas ocho levánteme la mano por favor o ponga en el chat quien levantó los ocho dedos ok muy bien gracias Débora gracias Esgar entonces estamos del otro camino del otro lado si ya tenemos estos ocho estamos en muy buen lugar porque ya tenemos este pensamiento diferente siete muy bien Pablo ¿cuál te faltó? seis Daniel ¿vas bien? igual incluso si tenemos uno o dos no pasa nada gracias Ana si nosotros tenemos la capacidad de ahorita decir va tengo cuatro pero quiero aprender quiero desarrollar los otros cuatro se pueden en cuestión de meses en cursos como en VEDO nosotros podemos aprender rápidamente y con práctica y decir ¿sabes qué? yo ya tengo mentalidad design thinking y yo ya puedo venir a ofrecerle al mundo soluciones en cualquier momento en cualquier espacio como este de dos horas podemos venir con soluciones ideas hay muchas equipo que las implemente equipo que las lleve a cabo las desarrolle muy pocos créanme ahorita estamos en un momento que si toman nota y deciden de a poquito cinco minutos al día voy a mejorar mi creatividad si todos los días camino por un lugar voy a irme por otro despertamos la creatividad y muchas muy buenas cosas pueden pasar en un mes tres meses un año que nos pueden cambiar la vida con este modelo mental diferente y aquí está esta frase de un del chip de marketing de ABNB nos dice grandiosas cosas pueden pasar si nosotros escuchamos a nuestro usuario aquí no es yo vengo y hablo es a ver usuario platícame cuéntame tu problema y a partir de ahí podemos incluso el mapa ahorita yo les dije nosotros vamos a imaginar al usuario pero nosotros podemos salir a campo ver al usuario y decir bueno yo vi y le pregunté y de lo que me dijo lo vi ni lo anoté recuerden ingeniería la inversa hay que jugar con eso y ahora por último un muy breve reto de cinco minutitos en el cual les solicito que piensen y quien quiera levantar la mano para que sea el participante vamos a utilizar las herramientas que aprendimos igual se las voy a poner aquí en la pantalla y nos vamos a presentar preparar para una entrevista de trabajo de diseñador de experiencias que creen que nos puedan preguntar sabiendo que nosotros tenemos pensamiento design thinking cinco minutos para pensarlo les pongo la laminita y yo los voy a entrevistar entonces cinco minutitos y elijo a o quien quiera poner en el chat yo quiero que me podrían preguntar en una entrevista de trabajo asumiendo que yo tengo este perfil Débora quiere ser nuestra candidata al puesto ¿no? creo que Débora no está intentamos con Rolando Rolando andas por acá Tampoco Nancy Sí a ver dime ok a ver recuerda esas son las ocho características que deberías de tener y el puesto es para diseñadora de experiencias ok trabajamos en el oficina de gobierno municipal de el estado de Sonora entonces necesitamos una persona que tenga un perfil innovador porque queremos ver nuevas caras y queremos generar una experiencia única para las personas que vienen y renuevan sus placas platícame ¿qué se te ocurre? ¿qué nos puedes ofrecer? Pues podríamos hacer una aplicación para que justamente la gente no tenga que presentarse en la municipalidad a hacer su trámite y todo sea vía aplicación y se ahorren el tiempo el esfuerzo de estar ahí haciendo a lo mejor sus trámites y se eviten la burocracia ok ahora dímelo a la inversa acuérdate siempre pensamos en el problema y el usuario y después nuestra solución ok entonces tú lo que dijiste que se eviten es el dolor entonces empiezas contando justo fíjate que un pariente acaba de venir tuvo un tema burocrático entonces yo creo que por ahí podríamos va ok entonces tenemos este este puesto justo queremos mejorar la experiencia de los usuarios porque tenemos mucha muchas bajas en personas que vienen por la licencia entonces en pandemia las mandamos a domicilio y ahorita si tienen que venir entonces que que opciones nos das tú que le sabes mira pues justamente hace poco mi propia experiencia fue que tuve que tramitarla y si era todo un problema yo trabajo y me es difícil presentarme para llevar todos los papeles y creo que podríamos darle al al usuario que abrevie o ahorre su tiempo para que ay ya no atreve me siento como si si fuera sí más bien bueno eso se trata podríamos ahorrarle al usuario tiempo y que todos los trámites sean ya vía aplicación para que no pierdan pues justamente el tiempo en en venir a hacer filas o en mandarnos los papeles y todo ese tipo de cosas ok me hace sentido lo del tiempo porque justo es el problema que más mencionan en el buzón de quejas y sugerencias sin embargo ya hace unos años implementamos una aplicación y no tuvo tanta aceptación como que la gente no sabía bajarla se les olvidaba su registro entonces no sé si aplicación o sea se te ocurre algo como más acercado a mi tipo de usuario que tal vez no trae datos o su teléfono no le da para o baja la aplicación o tiene instagram entonces bueno pues me gusta tu iniciativa pero creo que le podemos pensar un poquito más ay ya me agarras en auto en blanco acuérdate no es nuestra solución es el la persona entonces estamos para contratarte aquí tú puedes decir oye pues tengo unos métodos que fácil podemos implementar podemos poner unos dos meses de prueba de dos tres opciones hablamos con usuarios para no llegar con una solución per se generar con los usuarios una posible solución y pues adecuada a las necesidades entonces ahí ya aseguraste la chamba y la vas haciendo en la chamba ok buena a ver entonces la aplicación fallamos en un pasado entonces tienes como alguna otra forma en la que podríamos recaudar esos fondos o como pues acuérdate no no vienes a darnos solución vienes por el trabajo de ser quien genera las experiencias aquí solamente se te está se te está evaluando tu capacidad de respuesta rápida y creativa te dije no como vas por el sí aunque no tienes la respuesta ay que difícil a ver Pablo te va a ayudar son trabajo de dos vamos Pablo gracias hola buenas noches buenas noches mira pues a lo mejor no sería tanto llegar y ya implementar algo sino digo el flujo que tendríamos este durante estos días a lo mejor podemos hacer una breve encuesta para ver qué tipo de perfiles tenemos tal cual de las personas no sé si nos visitan más adultos mayores más jóvenes o este ver como tal cual los perfiles de la gente y de acorde a eso entonces ya podríamos darnos la idea de si nos conviene por ejemplo si nuestro mayor tipo de flujo de usuarios son adultos mayores entonces nos convendría más tener como la manera de agilizarles esos trámites sin meternos tanto a la tecnología porque simplemente esa generación no está tan digamos tan de acuerdo tan acercados a lo que ya hoy todos los jóvenes tienen entonces tendríamos que ver primero para empezar lo que es tal cual nuestros usuarios qué es lo que opinan a lo mejor ellos también nos darían como una una idea más general de qué podríamos hacer sin llegar con una idea ya planteada no sé si se ok me agrada y estos usuarios los abordarías por censo tocando puertas llegarían ahí y los entrevistas utilizas papel porque también queremos reciclar a ver Mónica si quieres que Mónica nos conteste esta parte bueno de esto supongo que debe de haber algún censo ya mencionaste que hace algún tiempo se implementó lo de la APP pero obviamente ahí para registrarse a la APP pues debe no sé qué datos proporcionados supongo que nombre edad domicilio y demás entonces una opción sería lo que ya comentó este Pablo de esos datos tratar de obtener la la información un muestreo de cuánto es el porcentaje por edad si llegamos a la conclusión de que son adultos mayores o a lo mejor no tan adultos mayores sino de no sé 40 años hacia arriba o 50 años hacia arriba que al menos yo no no me gustan las APP me da miedo utilizarlas porque soy tester y sé los riesgos los riesgos a los que a los que me puedo enfrentar o bajar una APP a mi celular entonces eso creo que a muchas personas pues también lo que mencionabas también hay personas que pues traen cacahuatitos y no tienen aplicaciones ni siquiera para chat entonces podríamos implementar un programa de que hablen a un teléfono y saquen una cita tratar de verificar hacer como una prueba piloto de cuánto tiempo me tardo en atender a una persona cuántas ventanillas tenemos para atenderla y en base a eso quizás implementar esta parte ¿no? ah bueno pues tienes esta opción de hablar por teléfono a tal número conciertas tu cita y ahí te indicamos qué documentación tienes que presentar la otra pues igual porque tenemos que abarcar todo un universo de de personas pues igual volver a a la app a lo mejor revisarle identificar qué fue lo que hizo que no funcionara ok porque bueno que igual sería en base a lo que comentó Pablo de esa investigación porque para la licencia creo que no sería muy recomendable ir de puerta en puerta hacer una encuesta para obtener la información nos podemos topar con muchas personas que a lo mejor ni siquiera la necesitan o que no sé no les interesa cualquier cosa creo que más bien sería ya de los datos que tenemos en en la institución de allí explotarlos y tratar de de obtener así como que un panorama más claro de hacia dónde podemos guiarnos o qué paso seguir ok muchas gracias gracias Mónica gracias Pablo gracias Bárbara si se fijan de a poquito cada quien iba uy ya le caché deja yo también lo yo también así es esto entre más empezamos a a abrirnos a una posibilidad me acuerdo y luego yo también entonces empezamos a empatizar con el problema y siempre partiendo por el problema vamos desarrollando posibles pruebo aquí no funciona pues me regreso para acá no funciona le muevo por acá o de plano cambio el problema puede ser que alguien hubiera dicho oye si ya tuvieron esta investigación si ya hicieron esto no tienes otro problema yo he visto que hay otros problemas que podríamos atender hay personas que son tan creativas que cuando están en la entrevista de trabajo el entrevistador dice no me sirves y justo a mí me pasó y a una amiga le pasó primero ella luego a mí en otras ella en Amazon y a mí en una escuela no te voy a dar esta vacante pero hay una que me encanta para ti entonces ven tu pasión ven tu forma de ver las cosas y dicen esta persona resuelve problemas tal vez no lo resuelve en este segundo porque te llegué de sorpresa pero tiene la capacidad de buscar resolverlos y eso es lo que se busca la mentalidad de diseño es básicamente pensemos como los diseñadores los diseñadores dicen que creo para facilitarle la vida al usuario hay que hacer así nosotros entonces como lo hacemos podemos empezar a pensar en nuestras casas a ver como mejoro la interfase de Whatsapp siempre que entro tengo que desbloquear mi celular y luego poner que pasos están de más o cuando voy a poner café pongo la cafetera pongo agua conecto que paso está de más y así de a poquito van haciendo conexiones neuronales que eventualmente llegan a una entrevista como esta y les pueden empezar a llover ideas el reto más grande que yo he tenido en una entrevista de este tipo fue tienes cinco minutos para decirme como creo que eran cinco minutos y te hacían diferentes preguntas de ¿qué hace una vaca? con gravedad cero en el espacio entonces si tienes mentalidad lineal puedes decir no sé de gravedad y ahí quedó o si sí sé no pues no puede estar en el espacio porque por gravedad se cae y ya pero si eres creativo no pues está viendo Netflix se fue a pasear a sus perritos anda tirándonos leche montó una empresa y te vas y lo que califican es cuántas ideas creativas tuviste entonces imagínate no sabes lo que esperan de ti y estás lo digo no lo digo pero si la premisa es corre tiempo y dime todo lo creativo que puedas vamos y como en los post-it idea 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 sin pensarlas mucho porque si la pensamos tendemos a ponernos el pie y decimos no no va por ahí no capaz no entendí bien si nos dicen sé creativo vamos a con todas y eventualmente sale una muy buena solución entonces básicamente esa es la mentalidad design thinking iterar aprender iterar y me gustaría que si tienen preguntas adelante y algo que quieran que le regrese y si no ok Daniel yo tengo una pregunta sí y es justamente lo que he estado viviendo últimamente ¿qué tanto o qué cómo busco un trabajo que pueda empatar con este tipo de pensamiento? ¿por qué? porque ahorita estoy en el proceso de entrevistas justamente ahorita me me pusiste a pensar con esta dinámica y me he encontrado me he topado con muchas empresas que que ya está predeterminado ciertas respuestas y si no cumples con esas respuestas automáticamente te quedas descartado entonces no hay una facilidad para este tipo de pensamiento de que pues existe una apertura existe este otro tipo de respuestas y me gustaría ver qué tipo de trabajos creo que ahorita me sonó mucho el tema del diseño de el Wix que es el de si mal no recuerdo el de consumidor sí ok ayúdame el Wix es diseñar para el proceso de consumidor ¿no? el UX UX la experiencia del usuario la experiencia del usuario gracias ok creo que en buena bueno no sé creo que bueno en lo personal creo que ese tipo de vacantes te ayuda mucho a desarrollar este tipo de pensamiento pero no sé tú dime qué tipo de otras vacantes puestos nos puede ayudar para seguir desarrollándolo y no crecer no seguir desarrollando el tema de pensamiento lineal ok ¿a qué vacantes estás aplicando? es mucho a administrativos comerciales ya otras fue una que fue el de UX y otra fue a Business Analyst pero ahí detecté que es mucho del lenguaje de programación para el de analista y justamente estoy empezando a quiero meterme a cursos para eso ok super mi recomendación primero que nada ahorita que dices que si estás tomando cursos toma un curso de Product Manager hay uno gratis en Cursera de Google pones ese curso en tu currículum y te empiezan a buscar empresas con el tinte de Startup eso es muy importante si buscamos Startup las Startups empezaron con esta línea que yo les traje si buscamos una empresa más normal ya va a tener empaquetado ok quiero que seas analista y aquí te tengo mi lista de lo que necesito que hagas quiero que seas administrador así hemos funcionado desarrollalo quiero que seas entonces los puestos con corporativos empresas ya tradicionales va a ser un poquito complicado llegar y oye mi método si es complicado por ejemplo yo trabajo en línea y yo sé que si yo me quedo sin trabajo en estos métodos pues muy difícilmente voy a ir a a en Hermosillo Sonora a tocar puertas me van a decir de qué hablas entonces mi recomendación mejora tu inglés o desarrollalo habla inglés y product manager esos dos te van a abrir muchísimas puertas y ahí es la empresa te viene con problemas y tú los resuelves en cambio en otras partes es nada más necesito que estés de 8 a 5 y pues tienes que estar de 8 a 5 y ya lo que venga pues ahí te organizas ¿no? pero estos métodos son para empresas que tienen retos están en crecimiento y puedes llegar y aquí está tu puesto ok ¿qué hago? pues ¿qué dice tu título? UX ah pues hazle y ¿qué hago? entonces sí es no esperar el manual es en verdad nuestro reto es no tenemos a la persona aventarse ajá y justo en una de las premisas de los 8 pues es aventarse ¿no? sí sí se atreven en verdad los puestos más padres que nunca te imaginarías que existen por lo general son empresas que están en otro país empresas que les importa la cultura el trabajo en equipo incluso puede ser buenísimo y tener 10 en tu carrera y pasas filtros entrevista técnica entrevista con tu director y te pasan a la entrevista con el encargado de cultura y ve que no no podrías embonar pues no te contrata entonces y aquí fíjate aquí dice trabajo en equipo entonces sí es muy importante estar muy abiertos ahorita a las nuevas tendencias las nuevas aceptaciones porque es lo que están premiando estos tipos de empresa repito empresa startup empresa en crecimiento puestos que tú vas a desarrollar el puesto y mejorar el inglés ¿quedó resuelta tu tema? sí ok gracias paso la mano a Héctor hola feliz noche saludos feliz noche un abrazo de la cultura usted tocó un tema importante más era el tema de la cultura ¿verdad? es algo las empresas y a mí me está pasando en la empresa actual yo estoy ahorita encargado de la parte de la banca electrónica y me dicen innovar sacar proyectos sacar proyectos pero muchas veces confundimos como una estrategia digital el comprar herramientas tener un RPA tener el último BMP estar en la nube etcétera etcétera ¿verdad? pero es clave la cultura de la empresa que muchas empresas cuando quieren salir de la caja y quieren innovar su proceso hacer los masajes como usted decía ¿qué paso está de más? ahí también el compañero que mencionó ¿cuáles son los puestos? proceso le puede ayudar también bastante a ser cristilloso a mejorar pero yo creo que es importante también la cultura y usted cerró la respuesta del compañero que si la persona no encaja en la cultura o no tiene esas características que yo vea que pueda trabajar en equipo que sea autogestionable que sea participativo entre otras cosas no se contrata por eso por la cultura y yo creo que las empresas hoy en día deberían de trabajar más en eso y no comprar una herramienta sino que empezar por la base empezar por capacitar a los a los empleados a que piensen fuera de la caja que sean innovadores como usted que se atrevan que saquen ideas ideas locas y al final cuando uno está prototipando uno está analizando los pros y los contras de cada cosa uno ya va aterrizando madurando la idea entonces creo que si es importante la cultura no sé usted en su experiencia qué papel juega eso o la empresa cuál sería la base para ir implementando el design thinking no solo a nivel de departamento sino también en nivel institucional muchas gracias justo cerraste muy bien dices volvemos a la premisa que era antes el huevo o la gallina que es nuestra idea o el usuario y aquí dice oye pues de qué nos sirve implementar RPSRM si la cultura ni tenemos en el design thinking sí por de hecho una de las premisas de por qué necesitamos aprenderlo es porque las mejores empresas con las mejores oportunidades se centran en la cultura se centran en el usuario se centran en el personal que tienen y lo cuidan mucho por eso no hay tanta rotación entonces por eso es difícil que nosotros los externos entremos entonces mi recomendación es invitar a los tomadores de decisión a saber de estos temas se escucha en podcast se escuchan en charlas TED algún documental hacer el comentario o incluso buscar talleres con Bedu y decir oye Bedu puedes platicarle ahí tantito a mi departamento a mi a mi gerencia porque si lo desconocemos no lo podemos implementar porque si no sabes que si hay un método y que si ya permea en empresas muy buenas dices no hombre esos son sueños aquí vente a trabajar entonces si es importante saber que si existen y que si han tenido buenos resultados para decir oye me gusta eso yo también lo quiero me gusta que haya empleados felices allá pues yo también entonces si es muy importante que busquemos la manera en la que nos vamos acercando de a poquito oigan hay que hacer énfasis en trabajo en equipo como le hacemos que les parece si el miércoles nos juntamos dos horas y hacemos lluvia de ideas y ponemos el mapa empatía y así como ahorita se nos ocurrieron ideas que les parece si ponemos que no hay tantas guarderías en la ciudad y ya ah si es cierto no hay guarderías es algo que no tiene que ver con nuestra industria pero hacemos que vayan pensando diferente de a poquito podrían funcionar ejercicios así espero haber apoyado y por último para cerrar aprendizajes si quieren una persona que nos diga un aprendizaje que se lleva con una persona me doy por servida las técnicas las técnicas que mostraste además del sombrero el sombrero tenía un poquito más recordado de alguna de algún curso anterior pero las otras técnicas son muy interesantes también para aplicarlas gracias ok entonces espero que les haya servido espero que si les haya movido tanto el piso y si ya lo sabían perfecto lo refuercen muchísimas gracias eso fue todo de mi parte muchísimas gracias gracias Daniel Julia muchísimas gracias gracias por darnos esta sesión nosotros somos BEDU los vamos a buscar en la semana para contarles más acerca de cómo podrían ustedes implementar el design thinking en su organización cómo podrían emprender y de igual forma basándose en esto o cómo podrían aprender también a hacer este tipo de mindset así que muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros gracias por quedarse por hacer todas las preguntas por irse con cosas nuevas Julia muchísimas gracias muy buenas noches buenas noches gracias descansen gracias